Música Si yo fuera vosotros no perdiría la oportunidad de apuntarme a este curso de gestión cultural. Creo que solamente como experiencia de formación y de experiencia grupal puede ser algo muy positivo. Tenemos que formarnos porque realmente transmitimos y gestionamos cultura, transmitimos y gestionamos emociones y por lo tanto estos cursos van a servir para profesionalizar más aún nuestra profesión, de posicionarnos y de evitar el intrusismo, que en otras profesiones están más arreglados y por lo tanto esta experiencia que vais a vivir y compartir os va a servir para seguir desarrollando y generando iniciativas culturales para el consumo de todo el mundo. Música 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 Música